Bueno mi gente, vamos a hablar sobre lo que ha pasado, el fallecimiento de Héroe Fitness o Villano Fitness Su nombre es Alfredo y bueno, pues muchísima gente evidentemente como acaba de fallecer y no se saben los motivos del fallecimiento, nadie lo sabe, el que diga que lo sabe es mentira Todo el mundo está diciendo que es por el uso de química, debido al abuso de química, entre otras cosas Entonces, lo único que os pido que si no tenéis ni puta idea, que no especuléis, porque es innecesario ya que bueno, si se quiere saber los motivos se sabrán, puede ser eso o no puede ser eso Cuando una persona que usa química fallece, siempre se le va a echar el achaque a la química Esa persona ha muerto porque usaba esteroides, usaba esto, abusaba, directamente, es decir, no se da el margen de duda También deciros que hay muchísima gente que se muere todos los días y no consumen esteroides, ¿vale? Así que nada, un poquito de respeto, simplemente como yo y como todo el mundo nos hemos entrado en la noticia Es para mí uno de los número uno de la comunidad fitness, ¿vale? Entre los cinco mejores de la comunidad fitness a nivel de información Así que nada, seguro que sus vídeos quedarán en YouTube para muchísima gente y para ayudar a todo el mundo Así que nada, seguro que suscríbete al canal